Pues vamos hoy a hablar de un tema particular, que es el tema de los cómics, del movimiento de los cómics en Medio Oriente, de las viñetas, pues como puse acá, del cartoon, de los cómics, de principalmente lo que es ilustraciones, novelas gráficas y todo tipo de animación y dibujo sobre papel o en internet, o como se dice en español, pues historieta. Y principalmente, pues primero, pues lo que tenemos que decir es, ¿qué es lo que vamos a tratar? Pues no es un tema novedoso en el sentido que, pues como vemos de esa slide de presentación, hay, ha habido siempre en el mundo árabe principalmente, podemos empezar otra vez, porque me olvidé totalmente de mencionar, que he dicho, hablamos de los cómics en general, y digo, ¡ah, el mundo árabe! Bueno, buenas tardes, pues vamos a hablar hoy sobre el tema de los cómics en Medio Oriente, o pues lo que se puede definir también como cartoon, como cómic, como cómics, pues hay diferentes términos para definir, especialmente lo que vamos a discutir, pues analizar un poco hoy, y veremos un poco por qué ahora en esta introducción, es el por qué tiene un carácter novedoso hablar de cómic relacionado con la región de Medio Oriente, específicamente pues lo que es Norte de África y pues el Levante, el Medio Oriente específicamente, pues la región del Golfo. Y principalmente lo que, la novedad principal de esta, del tema de los cómics en Medio Oriente, es principalmente el hecho que esté escrito en árabe, y pues empieza a haber una cierta producción autóctona, y el hecho que pues empieza a haber un poco de un movimiento transnacional de ilustradores, dibujantes, artistas, que pues a través de la lengua, que es algo que une, pero también que divide, pues hace que se esté ampliando bastante este tipo de movimiento, y este tipo de medio, la novena arte. Y pues como ven en esta slide de introducción, pues el tema de los cómics no es absolutamente nuevo en Medio Oriente. ¿Por qué? Pues principalmente porque una de las características principales del cómic en Medio Oriente es que pues ha habido principalmente traducciones de historietas y cómics occidentales, como pues como ven en este caso pues estadounidense, como Batman y Superman, pues en este caso de Tintin Tintin, o por ejemplo pues hay algún producto local que ha nacido también en esta época, en los últimos 10, 15 años más o menos, que es lo de los 99, que es lo que se definen como los superhéroes musulmanes. Pero pues lo que nos interesa a nosotros principalmente, el carácter más novedoso de este movimiento, de esta nueva oleada, entre comillas, de cómics en Medio Oriente, es el hecho que principalmente es un, lo que se ha ido desarrollando en los últimos 10 años es la audiencia, el cambio de la audiencia en el sentido que pues los que se dirigen ahora, los dibujantes es un público adulto, mientras principalmente lo que ha habido hasta ahora o en el pasado, pues ha habido principalmente traducción o producción local y nacional de cómics para niños, principalmente. Aunque pues como veremos ha habido algún caso específico de cómic por adulto, pero que pues debido a razones principalmente políticas dentro de la región, pues no se han podido desarrollar y no ha llegado, entre comillas, esta herencia hasta el día de hoy, hasta la generación de hoy. Entonces pues haremos, pues principalmente sacaremos alguna consideración sobre, analizaremos un poco la forma de este movimiento y pues haremos unas consideraciones generales sobre principalmente lo que es el mercado y la construcción de un mercado interno y pues lo que es la producción y las temáticas que tocan los artistas de la novena arte en Medio Oriente, en la región de Medio Oriente. Entonces pues por primera cosa pues me gustaría empezar por una anécdota entre comillas local principalmente, porque por ejemplo pues si estoy acá en Barranquilla y pues doy vuelta por algunas tiendas en algunas librerías, pues lo que puedo encontrar son dos novelas gráficas, si así se pueden definir en sentido amplio, una de Zeyna Birach, del Juego de las Golondrinas y uno de Bye Bye Babilonia, de Lami Alciade. Y pues el primer impacto a haber encontrado estos dos tipos de novela gráfica, que ambas son de autores de Medio Oriente, pues la primera conclusión es, se ve que la novela gráfica, el cómic de Medio Oriente, pues ha alcanzado un reconocimiento mundial. Sí puede ser que yo encuentre en Barranquilla, que está totalmente al otro lado del mundo, unas novelas gráficas de Medio Oriente. Esto pues a primer impacto, la primera impresión que da es que haya un fuerte reconocimiento, que ya haya alcanzado niveles muy altos el mundo de los cómics en Medio Oriente. Pero creo que hay que analizar varias características de estos cómics, tanto en términos de contenido como de perfil de los autores y otras consideraciones, para entender más lo que hay detrás del hecho que podemos encontrar en Barranquilla, por ejemplo, estas dos novelas gráficas. Bueno, primero, pues ambos autores, Zeyna Birachet y Lamy Adziade, son ambas libaneses. Ambas libaneses, pues no es la única, el único factor común. También el hecho que ambas no están viviendo actualmente en Líbano, pero están viviendo ambas en Europa, principalmente en París. Otra característica fundamental es que estas dos novelas gráficas han sido escribidas y producidas y publicadas primero en una lengua que no es árabe, que es francesa, por editoriales que no son árabes y no son de Medio Oriente, pero son franceses. Más o menos a mitad de los años 2000, 2006 y 2010 ha habido la producción de estas dos novelas gráficas. Y, bueno, pues esto ya nos dice algo que es un producto de artistas, pues, que provienen de la región, pero principalmente que han encontrado un público afuera y, pues, un editorial afuera que lo produjera. Y, pues, el otro tema fundamental en estos dos casos es el contenido de estas dos novelas gráficas. Como ven, pues, esta es Bye Bye Babilonia de Lamia Ciade, esto es el juego de las golondrinas de Zen Abirachet, y, pues, las dos tratan dos temas iguales, prácticamente. Las dos son memorias de la guerra civil en Líbano. Una guerra civil que empezó en el 75 y acabó en el 90. Una guerra civil de 15 años que vio muchas facciones, muchos muertos, muchas facciones chocar el una contra el otra y que, pues, ha producido principalmente a lo largo de los años bastante estudios, bastante obras de arte, pues, de memoria, principalmente alrededor de este tema. Y, pues, principalmente el tema principal es tanto Zen Abirachet como Lamia Ciade lo que hacen es un cuento, un recuento autobiográfico de lo que era la vida de ella desde niñas en Beirut, principalmente durante la guerra. Por ejemplo, pues, en esta ilustración, por ejemplo, pues, enseñando la casa de la abuela, totalmente agujereada con los disparos, porque, pues, Zen Abirachet vivía en lo que era la línea verde, en Beirut, que es principalmente una zona que dividía la parte cristiana y musulmana, y, pues, era muy complicado moverse. Y su recuento principalmente es cómo ella con su hermano y su familia podían moverse dentro de la ciudad para llegar, por ejemplo, a casa del abuelo, cómo se podían desplazar. Y, al contrario, pues, el caso de Lamia Ciade es más bien una forma un poco más, no sé si sería sencillo, así sencillamente definirlo como una novela gráfica, es más bien un producto de pop art, si podemos definirlo, y donde, pues, hay una característica, pues, se dibujan eventos de la guerra civil, por ejemplo, pues, la guerra de los hoteles, donde, pues, el Olideín en el centro de Beirut es capturado por parte de las milicias musulmanas, y, pues, luego, pues, hay algunas ilustraciones con las varias milicias. Bueno, todo esto, ¿qué quiero destacar de esto? Bueno, pues, ambas, ¿qué consideración podemos destacar? Pues, ambas, principalmente, tratan de tema autobiográfico, de un evento que ha sido, pues, muy duro, todavía en muchos casos no ha sido superado, pero, pues, de que se acabó en los años 90, pues, más de 20 años han pasado desde el momento en que se ha acabado la guerra civil. Ambos, pues, producen por afuera y, pues, ambas son memorias autobiográficas. Esto, pues, es, a grande línea, pues, encaja un poco en lo que ha sido más o menos las líneas de renacimiento de la resurrección del cómic A en los años 90, con, pues, casos fundamentales, pues, así claro, como lo de Maus, de Palestina de Josaco, de Persepolis de Marianne Satrapi y David B., Epileptic de David B. ¿Qué tienen en común todo esto? Quizás aparte lo de Palestine, de Josaco, pues, principalmente son recuentos autobiográficos, memorias de otra época, pues, en el caso de Maus, pues, un encuentro con el padre durante lo que era el cuento, durante la Segunda Guerra Mundial, y, pues, bueno, en el caso específico de Persepolis es el recuerdo de la autora, Marianne Satrapi, durante la Revolución en Irán. ¿Qué es lo que se puede destacar? Pues, esto, más o menos, pues, son los cuatro, luego hay más novelas gráficas que en esta temporada, más o menos, ayudaron a la resurrección del cómic. El hecho que, pues, la gran mayoría, pues, el gran secreto era para obtener el éxito, era lo de publicar sobre temas autobiográficos y, pues, donde hubiera algún tipo de choque emocional, pues, donde hubiera memoria. Y, pues, uno de los principales editoriales que se encargó del renacimiento del cómic fue principalmente la asociación en Francia, que, pues, publicó principalmente Persepolis y Epileptic, pero, y a más de otros artículos. Y, pues, esto, pues, nos lleva un poco a la consideración del hecho, a la primera consideración que, pues, hay un cierto interés si lo relacionamos con el caso, pues, el hecho que podemos encontrar en Barranquilla El Juego de las Golondrinas y Bye Bye Babilonia, que son temas, pues, novelas gráficas, ilustraciones sobre memoria, autobiográficos, donde se trata de violencia, se trata de traumas relacionados con la infancia de unas personas, pues, de los autores mismos. Bueno, pues, se puede relacionar con el hecho que lo que exige, entre comillas, el mercado global es que los autores de esta zona, por lo menos, pues, estamos hablando de hasta 2006, 2007, como veremos por qué, veremos luego por qué estas fechas, pues, se dediquen principalmente a sacar productos que tengan algún tipo de este tipo de connotaciones, que son principalmente, pues, memoria, violencia, ¿por qué? Pues, principalmente porque, pues, se puede englobar en una visión postcolonial de lo que es la región, una región, pues, que interesa ver, pues, describir como de violencia, de conflicto, de sufrimiento. De hecho, pues, en una entrevista que tuve con Zeynabirache en 2013, pues, una de las cosas más interesantes que me dijo fue, pues, su dificultad en salir del tema de la memoria autobiográfica, de la violencia, de la guerra civil. ¿Por qué? Principalmente, pues, dentro de su ámbito de trabajo en Francia, pues, ella es conocida por hacer trabajo sobre memoria, autobiografía, guerra civil, violencia. Entonces, cualquier cosa que ella se proponga hacer fuera de este ámbito está totalmente descartado. Principalmente por una idea, pues, principalmente hay un interés que es parte de lo que es el mercado global de la autobiografía, de la memoria, de sacar adelante temas de este tipo. Otro autor muy parecido que tuvo bastante, que encaja bastante con este tipo de dinámica es Martin Kermesh. Él también es libanés, es de la misma generación, podemos decir, de Zeynabirache, de esta generación que empezó desde los años 90 a dibujar por su propia cuenta, intentar sacar dibujos, pues, historietas, strips, y que, pero, pues, en los años 90, pues, prácticamente no había absolutamente nadie haciendo historietas en la región, pues, haciendo novelas gráficas de este tipo. Entonces, bueno, cuando llegó al éxito Martin Kermesh o al reconocimiento internacional, principalmente fue en el julio, agosto del 2006. bueno, en el 2007, cuando la asociación, la asociación, la editorial francesa, decidió publicar en un libro, en Francia, claramente, primero, lo que fueron los dibujos que, pues, Madden Kermesh ponía durante la guerra en Líbano de 2006 entre Israel y Hezbollah, la que se llama Arbtamus, la guerra de los 33 días entre julio y agosto de 2006. pues, estos son dos ejemplos, ¿no? Pues, donde, pues, el autor, pues, pues, principalmente invoca, pues, llama a la, a los aviones israelí mientras bombardean la ciudad de Beirut o, pues, principalmente en un caso de, pues, mientras está sentado mirando la televisión esperando unas señales de la guerra que está, que está fuera con las bombas cayendo, pues, principalmente cuál era, qué es lo que hacía Madden Kerbech. Madden Kerbech era publicar cada día dentro de su blog una viñeta sobre lo que era la guerra. Y, pues, esto, pues, de verdad encaja bastante con lo que hemos visto hasta ahora. De hecho, también hablé, tuve la ocasión de hablar con él siempre en 2013 mientras presentaba su última recolección de historietas, de strips, que es Lettre a la Mer, y de lo que esto es un ejemplo aún bueno usted incluido en la, en el recopilatorio, pues, él también estaba fuertemente decepcionado. Él claramente, pues, ahora, desde 2006, 2007, pues, ha tenido un reconocimiento a nivel mundial, pero, pues, estaba fuertemente disciplinado, me decía, por el hecho que, pues, hubiera conseguido llegar al éxito mundial gracias a un evento que fue trágico para su pueblo, un evento que, pues, llevó más de mil muertos. Entonces, pues, esto lo dejaba bastante perplejo. Aquí, pues, vamos a la segunda consideración. La segunda consideración es, hay un dilema dentro de los artistas, especialmente si no hay un mercado nacional y, pues, solo, pues, como referencia hay un mercado global. es posible que un artista pueda sacar lo que a él le interesa realmente de la región o, pues, lo que es necesario es, principalmente, lidiar con esta, con estas temáticas que sabe perfectamente y no es, no vale simplemente por el ámbito de la novena arte, vale por cualquier tipo de arte plástica, especialmente en la región de Medio Oriente, saber perfectamente que todo lo que está relacionado con violencia, guerra, memorias, autobiografía, sufrimiento, es algo que vende mucho más en el mercado global. Por eso, pues, de hecho, pues, no es un caso que en Líbano hay muchos artistas todavía también de teatro o, pues, que hacen películas, que hacen todavía, tratan todavía temas de una guerra civil que se ha acabado hace más, hace casi 25 años. ¿Por qué? Porque principalmente no habiendo un mercado fuerte a nivel local, los fondos y el interés viene desde afuera y, pues, desde afuera, pues, están interesados en reproducir una imagen de Medio Oriente, en este caso, que es una imagen de guerra, de violencia, de sufrimiento. Entonces, pues, principalmente hay un dilema bastante fuerte en los artistas locales. Esto, pues, más o menos, pues, es algo que ha ido cambiando en los últimos 10 años, principalmente, aunque se mantenga el hecho que, pues, si hay un editorial bastante fuerte en Europa, en Estados Unidos, que quiera producir, pues, los artistas locales tengan, entre comillas, que tratar temas así. Como veremos, pues, lo tratan de la misma forma, pero, pues, lo que molesta mucho es el hecho que no estar totalmente dependiente del mercado global. Esto, pues, ha ido cambiando desde, más o menos, 2006, 2007. ¿Por qué? Pues, ¿de qué forma ha ido cambiando? Principalmente porque se ha ido creando, conformando un mercado local y, pues, hay alguna experiencia diferente de cómo transmitir, pues, entre los aficionados de la novena arte la posibilidad de hacer un mercado sostenible tanto a nivel nacional como regional como transnacional. Pues, hemos dicho que el tema de la lengua es algo a favor, pero también es algo que bloquea. ¿Por qué? Porque principalmente hay una lengua común en toda la región árabe del Medio Oriente, que es el árabe clásico, pero, pues, todos los, todos los países hablan su propio dialecto. Nadie habla el árabe clásico. Entonces, pues, considerando que normalmente la lengua de los cómics, que es un lenguaje directo, es la lengua del árabe, pues, el más, del dialecto árabe, pues, es más complicado que haya interconexiones. Aunque, pues, como veremos, pues, ha habido algunos casos, pues, hay oportunidad de hacer un mercado transnacional que sea bastante fuerte y permita no tener esta dependencia del mercado global. En esta, en esta slide he sacado más o menos lo que han sido las fanzines, los, la revista de cómic que reúnen los diferentes artistas y donde publican sus obras a lo largo del Medio Oriente. Pues, la principal, la precursora es Samandal en Líbano que desde 2007 ha sido principalmente la que ha dado un poco el ejemplo a las demás fanzines. Tuk Tuk en Egipto, La Furie de Glendeuse en Líbano, La Novena Arte siempre en Egipto, Lab 619 en Túnez, El Bendir en Argelia y también he sacado otra forma de crear un público de hacer que sea sostenible que es el FIBDA que es el Festival Internacional de la Bande Ziné de la historieta de Argel que pues lleva bastante años en presentando pues sus propuestas y al mismo tiempo pues haciendo pues creando lo que es un un carácter transnacional de la de la de los cómics en Medio Oriente en el mundo árabe y pues una cosa que pues quiero destacar de todas estas fanzines es pues el carácter de la lengua quizás es la cosa más interesante por ejemplo Samandal está escrito en tres idiomas en inglés francés y en árabe La Furie de Glenders también Tuk Tuk bueno principalmente en árabe Lab 619 en francés y en árabe principalmente ¿por qué? porque principalmente pues en estas en estos países pues en el caso del Líbano por ejemplo pues hay mucha influencia de estos idiomas que se utilizan en la vida diaria en Túnez hay una influencia del francés muy fuerte pues todas son consecuencias del pasado colonial que han tenido estos países entonces pues ha sacado por entender cómo cómo funciona un poco el hecho de tener una misma fanzina una misma revista en diferentes idiomas en lo que se llama la Flippy Page que es principalmente una forma por quien está leyendo la revista de cambiar página entonces pues please turn the magazine upside down hello follow me y lo que vas a encontrar en este caso es pues la historia siguiente que es en árabe y pues lo mismo pues en francés bueno pues es un pequeño artificio para hacer que pues los lectores pues no estén cansados de dar la vuelta a la revista y bueno pues hemos visto pues fanzines festivales principalmente para crear público pues para crear para un mercado sostenible pero también una de las características del de este movimiento informal de ilustradores es principalmente medio oriente es lo que son pues los intentos audaces por parte de algunas editoriales como por ejemplo dar hombos en Líbano y edición de Alimen en Argelia principalmente dar hombos con la producción del del cómic de Jorge Abumaya y edición de Alimen con los cómics de Brahim Raiz y Nahual Lowerat ¿cuál es la importancia de estas editoriales? pues la editorial pues tienen un un problema fundamental pues muy a menudo saben que publicar una novela gráfica va a tener un costo muy muy alto porque pues una novela gráfica de 40 y más páginas pues exige al artista al ilustrador pues trabajar mucho tiempo y pues para obtener algo de calidad pues es necesario pagar muchos estos estos autores entonces pues lo que han hecho estas editoriales pues principalmente es pues intentar proyectos pilotos entre comillas pues de pequeñas de pequeñas obras pero bien bien trabajada con artistos artistas pues reconocidos en la región y pues en este caso ¿qué es lo que caracteriza estas dos editoriales? pues principalmente que son editoriales bueno Daromboth principalmente es una editorial que está especializada en libros para niños y pues se ha ido aventurando entre comillas en lo que es la novela gráfica para adultos pero pues manteniendo su público pues su mercado en el mundo de la de las novelas para niños y pues edición de Alimén ha al contrario pues se ha lanzado entre comillas la publicación de novela gráfica principalmente porque pues tienes el apoyo de lo que es el FIBDA el festival lo que permite que haya pues un cierto retorno en términos de público y posibilidad que pues gente compre estas novelas estas obras y pues haga que el mercado sea sostenible a nivel local que es lo más importante los editoriales pero pues van en contra a varios problemas en Medio Oriente por eso pues a veces pues una de las razones por la que no se desarrollan estos tipos de aventuras editoriales es porque pues a veces es complicado para un editorial sacar provecho hacer un producto sostenible uno de los casos más emblemáticos es Metro de Magdiel Shafi egipcia que en 2008 sacó pues esta novela gráfica la que se define por mucho como la primera novela gráfica en árabe también la de Georgia Boumaya está en árabe mientras las dos publicadas por Daliman en francés pero pues la de Georgia Boumaya de 2013 Metro pues la que se ha definido la primera novela gráfica ¿cuál es el inconveniente para el editorial? pues fue sacada principalmente por un editorial independiente un editor independiente prácticamente en 2008 cuando salió pues no hubo demasiada distribución pero hubo enseguida inconveniente al cabo de unos meses porque pues principalmente ¿de qué trata? pues trata de pues la historia entre comillas de ciencia ficción del protagonista de Metro que pues tiene que lidiar con temas de corrupción de la clase política y pues formas de lo que es pues en una ciudad que no necesariamente tiene que ser Cairo pues en una ciudad que no necesariamente es definida en términos de tiempo pero pues lo que han preocupado las autoridades es el hecho que se representaban mucho de los que eran las formas de régimen de Mubarak durante el 2008 2009 de represión de las manifestaciones populares por ejemplo una cosa que describe rápidamente pues es tanto el utilizo del Mujabarak de los servicios secretos pues en manipular lo que son los baltejía ¿no? pues las lo que son los grupos de personas de escasos recursos pagados por por el gobierno principalmente para eh irrumpir pues ir en contra de las manifestaciones en la calle para que de esta forma pues la policía oficialmente no tuviera nada que ver esto pues es representado perfectamente en este en esta novela gráfica aunque no con nombre específico de la época ¿qué ocurrió? pues principalmente de un día por otro pues probablemente alguien del régimen egipcio se dio cuenta de esta novela gráfica y empezaron a retirar todas las copias que existían en en el Cairo pues desafortunadamente pues no era mucha y pues pusieron en la en la cárcel tanto Magda Shafi como su editor la Magda Shafi salió pues muy pronto y el editor también pero pues el tema de de lo que fue el problema a nivel judiciario pues se adelantaron por mucho tiempo de hecho la razón principal el gobierno como hizo para censurar esta novela gráfica principalmente acusando que en otra ilustración pues salían escenas de sexo por ejemplo entonces esa fue una excusa para poder quitar la ofensa a la pública moral la posibilidad de quitar y censurar este tipo de novela gráfica ¿esto qué nos dice? pues nos dice principalmente que es muy complicado pues o era por lo menos antes de la primavera árabe pero pues como podemos entender también ahora pues complicado que los editores no solo pues se enfrentan a problemas de tipo económico pero también tienen que enfrentar temas más bien de restricciones a nivel de contenido una cosa interesante es que pues este tiene también el otro lado el otro lado de la medalla que es la posibilidad en un evento particular como es por ejemplo ha sido la primavera árabe que estos tipos de artistas Magda Shafi o como veremos otros pues intervengan directamente utilicen este medio para comunicarse con las personas pues ya sabemos en 2011 pues hubo una sublevación en Egipto donde principalmente pues el pueblo se levantó en contra de Osni Mubarak y de la clase política y ¿qué hizo Magda Shafi por ejemplo? pues lo que hizo es pues escribir un pequeño panfleto y pues en diferentes hojas donde pues aconsejaba de qué forma había que continuar a protestar en contra del régimen y pues bajo una forma de novela gráfica una cosa que se podía pasar entre las personas que estaban en el setín en Plaza Tahrir en Egipto en Cairo y pues esta es una forma para estos artistas de involucrarse directamente otro otro panfleto que hace que no ha principalmente tenido no ha sido imprimido pero pues ha dado principalmente ha circulado a nivel de mails correo y en internet ha sido el manual de varias páginas sobre cómo asistir a las protestas o cómo por ejemplo pues en este caso cómo vestirse qué llevarse entonces claramente pues detrás de esto y pues de las otras ilustraciones que había de este pequeño manual sobre la revolución en Egipto pues ha habido muchos dudos sobre quién ha sido el principal dibujante pues el artista que se dedicó a hacer esto hasta que pues muchas fuentes dicen que ha sido uno de los artistas que más ha participado en a nivel activo en las protestas en Egipto Gandhir Gandhir pues es conocido pues ahora ha tenido bastante éxito a nivel mundial no solo local por diferente de sus trabajos pues como vemos pues primero una de las primeras obras suyas fue una novela gráfica pero que no tuvo ningún éxito también en términos de de temática porque principalmente pues la escribió durante el régimen de Mubarak aquí pues es un tema de ciencia ficción pero pues él tuvo pues bastante impacto durante la primavera árabe principalmente por sus grafitis y por sus stencil o por sus stickers esto por ejemplo es uno de los stickers más conocidos de Gandhir que pues se ha encontrado pues lo que lo que proponía Gandhir era imprimir estos stickers y ponerlo en las calles del Cairo de todo Egipto en que pues irónicamente critica lo que es el nuevo régimen militar que ha salido después de la caída de Osney Mubarak pero principalmente pues se ha hecho conocer Gandhir por sus murales donde pues pintaba los mártires de la revolución después que varias personas varios jóvenes murieron víctimas de la represión policial pues ha pintado varios con a través de stencil varios varios mártires en los muros en la pared del Cairo y pues en esta época también en los últimos años también ha sacado otra fanzine que tiene el intento de ser transnacional para todo el mundo árabe que se llama Zine el árabe pero pues que no es necesariamente solo de cómic pero pues es también de otro otros medios pues más bien relacionados con la ilustración y pues principalmente pues esto nos da un poco la idea de cómo pues hay artistas pues involucrados con lo que son los temas de la actualidad que no necesariamente pues están dependiendo de lo que es el mercado externo claramente pues estos temas son temas que interesan al mundo externo pero pues no necesariamente se hacen solamente por ellos porque pues ya hay una cierta forma de mercado esos son otros ejemplos de la región por ejemplo los ejemplos de Túnez Pasión Rouge de Jeanne Ben Mamud o pues la reproducción de Jasmine Rebirth de la de la sublevación en Túnez bajo formato de un manga o pues por ejemplo pues dos dibujos que tratan un tema bueno uno de la guerra de 2006 entre Israel y uno de de lo que es el atropello de los activistas en el Egipto en después de la caída de Mubarak de Lena Meresh una libanesa pues todos estos temas pues tienen temas políticos y pues que pues sirven un poco de inspiración para estos autores estos artistas locales entonces pues para concluir un poco este este tema de las novelas de los cómics en Medio Oriente en el mundo árabe pues lo que podemos decir es que ha ido cambiando un poco desde 2006 2007 el panorama dentro de la región en el sentido que si hay una cierta dependencia en tanto en cuanto a temática como en cuanto a fondos económicos y ayuda económica desde el exterior desde occidente porque pues como vemos en los casos anteriores el éxito para las personas de la región viene principalmente cuando hay un reconocimiento a nivel internacional todavía no a nivel local pero pues a nivel local como hemos visto pues ya empieza a haber una serie pues se están creando lectores se están distribuyendo cómics de diferentes formas que sean historietas que sean novelas gráficas que son manga que sean ejemplos de pop art que sean colgados en internet en alguna página pues que haya fanzines que haya festivales pues todo hace que pues se esté ampliando el mundo de la novena arte y que pues que se esté creando un cierto mercado que se supone se espera que en los próximos años vaya a tener más una cierta sostenibilidad más de la novena arte de la novena arte ¡Gracias!